Hola a todos y bienvenidos a pixel fox hoy estamos aquí en graveyard keeper el lugar donde pones a los zombies a trabajar para que te vayan a buscar madera fantástico no y bueno la meta de esta semana es muy sencilla crear nuestro propio zombie y si no se suena muy fácil como que suena un proyecto de un fin de semana no algo aquí relajado fácil de hacer para empezar hay algo que si podemos trabajar antes del zombie porque nos tiene que llegar un cadáver sino no podemos hacer nada y es poner los candelabros a la iglesia que nos hacen falta para conseguir los puntos necesarios y que la próxima misa tengamos más favor del obispo que son muy raro que yo esté hablando de esta clase de temas dentro de un videojuego pero mira voy a entrar y es más creo que podemos hacer desde ahorita de pared nosotros dan lo mismo así que ponemos una aquí y de hecho es todo podríamos haber puesto uno más pero ya con esto estamos consiguiendo fabricar podemos poner velas claro tienen todo el sentido son candelabros pones velas verdad sí creo que es muy obvio señor la iglesia está preciosa la iglesia está resplandeciente su santidad no es nada en comparación de la catedral de la ciudad pero para ser una iglesia ni tan mal como lo digo yo un par de pasos más y ya podremos mejorar esta iglesia hay algo que podamos comerciar galletas de la comunión curan velas supongo que mejoran wow estos objetos están desbloqueados hasta que venedora alcance el rango 2 filetes de pescado para ti son carísimos los filetes de pescado ha sido de las poderes cosas que me han podido mandar a ese señor como misión para asegurar cosas peores verdad también tenemos la misión del señor del mercader para ser específicos del señor mercader y creo que será una misión muy interesante no dejé un cadáver de casualidad quemándose no recuerdo si dejé a alguien por aquí en trabajo de cremación si dejé a alguien ahí olvidé eso y tenemos el inventario lleno que la piel no nos sirve la fe y todo esto la vamos a dejar aquí por mientras nada más para venir a recoger esto y venir a guardarlo que bien la sal también no la requerimos necesitamos tres cosas a supongo que voy a dejar aquí en el laboratorio ya le digo ya le digo así es nuestro laboratorio voy a dejar aquí en el laboratorio algunos ingredientes como la piel que no las requerimos para poder hacer otras cosas aquí está no no a revés a revés no sé por ahí es por acá a las salas de murciélago y todo demás es para el mercader no lo quiero soltar porque puede que lo necesitemos entonces así está bien vamos por acá el pescado pescado podría ser otro asunto bien supongo que así puedo venir a recoger todo la fe también la tenemos que dejar allá ahora que lo pienso error mío error mío pero bueno de todas maneras si vamos a tener que dar dos vueltas sí o sí no creo que no es lo mismo dejarlo en esos almacenes que dejar en la caja porque yo veo como bloqueado lo de aquí entonces mira vamos a dejar esto y en la caja vamos a dejarlo de la iglesia ok ajá por este lado tú 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 sí ya ves no es lo mismo aquí la fe y ésta nice requerimos varias cositas también vamos a ver si aquí podemos crear algo de los zombies nada hay dos tronquitos gracias zombies son fantásticos leales y divertidos lo único malo es que voy a necesitar más piedra estoy dando puras vueltas honestamente como que no me siento cómodo o a gusto las mesas de alquimia creo que podría ser algo importante que no he experimentado ah no tengo que salir para entrar a las mesas de alquimia ya recordé que tengo que puedo pasar por aquí chequemos que se necesita para una mesa de alquimia antes de ir con el mercader y en lo que llega un burro ok mesa de alquimia requerimos esos cristales y mesa de estudio ya tenemos de esos molino de alquimia ladrillo pulido un molino de alquimia si podemos tener mesa de trabajo de la iglesia estantes de alquimia molino el molino porque yo creo que es lo que necesitamos y también debemos poder sacar las recetas para poder hacer más cristales supongo que aquí si efectivamente aquí están qué molesto armaduras también está lo del dulce lo de cerámica esto ya lo tenemos y esto también ya lo tenemos qué más tenemos aquí lo del papel no le veo ningún sentido todavía lo del papel todo lo de escritura como que ahorita no le estoy dando tanta importancia pero esto sí y creo que el almacén de alquimia y el trabajo de la mesa de trabajo de iglesia ninguna de esas es mesa de trabajo de la iglesia verdad escritorio mesa de trabajo de la iglesia no esta sí es o sea que mesa de trabajo de la iglesia no la necesitamos vamos a checar qué es lo que necesitamos para nuestro molino otra vez pulidos y tablas si tenemos pulidos y tablas pulidos y tablas que hacer memoria me voy a tener que transportar pulidos y tablas para el de pulidos supongo que aquí verdad pulidos requiero de esto se necesitaba hacer con el aceite donde aquí esos son los bolas no lápidas no aquí tampoco ¿dónde se hacían? no recuerdo dónde se hacían ¿estoy perdido? no ¿cómo? ¿cómo genero la cosita esa? se quine de los platos ¿no? no ay parte permíteme no no a ver se usan el banco de carpintería ok 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 banco de carpintería basta perfecto vamos a hacer eh no podemos hacer dos nos falta arena muy bien y ahora sí podemos hacer un bloque pulido ¿no? está bien bonito eh no les voy a decir que no y ya de último tablas pero necesitamos esto cortezas vamos a hacer las dos mejor que nos sobra que nos falte nice y ahora sí tablas prefiero que nos sobra que nos falte ¿verdad chicos? sí sí y de paso dormir no estaría mal bien 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 a ver antes de continuar vamos a ir a ver al vendedor al mercadero ¿ok? badum 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 turu budum bum quieres que yo te ame bum 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 ok que rara música es un personaje que no había aparecido comercial bien ahí señora hola ¿qué quieres? soy el guardián del cementerio y quiero hacerte unas preguntas entiendo ¿sabes cuántas veces al día tengo que oír la misma historia? no tengo tiempo para ti hombrecillo vuelvo cuando tengas más fe en ti ¿qué? demuéstrame que vale la pena hablar contigo xiao hola camarada ¿tienes un momento? órale ¿quién me va a hablar? ¿qué te ha dicho la señora en cantías? me mandó a paseo jejeje qué elegante siempre no habla con cualquiera no soy cualquiera soy el guardián del cementerio también soy el prior de la iglesia yo soy el cerebro de poeta en ciertos círculos pequeños me llaman Wagner órale ¿cómo Wagner? bueno el día leeré mi poema y será entonces cuando nos pero primero he de escribirlo y me he quedado sin papel y tinta ¿podrías conseguirme esas cosas? hey ya tengo periodistas bloqueo una nueva tecnología ventaja periodista percibe las pequeñas cosas de la gente por lo que si las juntas puedes conseguir una historia a veces puede hacerte una historia a partir de diálogos nice ¿dónde puedo conseguir? puede que haya algo en tu iglesia pero también puedes hacerlo tú no estoy acostumbrado a las modalidades pero seguro que un hombre hábil como tú no tiene problemas con eso también deberías poder conseguir algo visitando al viejo astrólogo sería el faro cada luna era mi proveedor antes de que estuviéramos una ridícula pelea ah ah yo creo que del faro ya conozco todo pero el señor mercader estaba aquí ¿no? oye ¿cómo llegó esto acá? qué miedo caballo fiambre sí creo que el mercader llegaba en otro día pero bueno vamos a ver qué pasa el pollo va cargando no sé por qué lo estoy arrastrando ok por cierto burro y mi otro mi otro cadáver me tienes que traer dos son diez zanahorias le falta le falta le falta mucho de hecho hoy no era el día que llegaba el señor no creo que no llegaba hoy no me acuerdo honestamente cuando llegaba el señor el sujeto de la inquisición de él estoy hablando hasta no me acuerdo cuando llegaba ay el zombie vino a dejarme más madera mi vida son los mejores zombies del mundo vamos a trabajar lo que nos queda de energía antes de dormir de hecho sabes que vamos a dormir con lo que tenemos qué tal si el burro llega ahorita y ya no tengo nada para trabajar qué digo tengo pan pan para recobrar energía pero no es el punto además no les voy a mentir dormir hace que el juego y las partidas sean mucho más cortas aunque estoy seguro que ustedes no quieren venir aquí a verme dormir quieren venir ajá ya llevo quieren ver cómo se resuelven problemas muy bien posiblemente nuestro nuevo zombie chicos dependiendo cómo esté el cadáver si es buen cadáver pues no verdad siempre olvido que tengo el atajo y que ya no cae ahí el cadáver bien ay ya se empezó a descomponer no muy bien veamos uff es malo ya no llegan de cuatro como antes quitamos esto ya no lo requieres no lo tomes a mal la carne supongo que también no me gusta hacer esto cadáver y vamos por la fe ya tengo el líquido de zombie ok solo nos falta un cadáver lo deje aquí la fe si aquí está 10 de fe campeones 10 de fe nada mal y listo vamos a ver cómo surge nuestro pequeño experimento ok quiero que se alce en vida cómo que no tengo fe no la recogí no la recogí claro estoy lleno ah obvio ah sorry van a tener que verme dar otra vuelta pero bueno por lo menos voy a dejar esto aquí en la esquina muy bien muy bien muy bien no hay nada que dejar regresamos wow cómo se mantiene la carne en tan buen estado durante todo este tiempo casi mágico receta de polvo de velocidad ¿qué es esa receta? ah x vamos a checar acá oye también me he olvidado la misión de este cuate ¿cuál era? consigue una botella de vino ah ahora sí resucitar jajajaja yay mi propio zombie ah vamos mi pequeño zombie yo ya sé dónde voy a dejarte tienes una cantera que trabajar ¿me lo puedo transportar? ¿tele transportar? ¿se podrá? sí excelente muy bien aquí tienes cosas que hacer ahora tengo una duda chiquitita 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 aquí puedo usar un puesto de transporte ¿verdad? sí requiero papel y requiero corteza entonces vamos a hacer eso papel y corteza ¿ok? primero voy a llevar algo de esto esto de aquí o esto de aquí ¿esto qué era? ¿no tengo pico? ah tengo que fabricarlo ¡ah! bueno está bien aquí no puedo hacer mucho por lo que veo suerte ahí campeón ah yo quería venir a ver este hueco ¿qué sale de aquí? ¡carbón! oh eso lo explica todo ya sé yo que teníamos que conseguir carbón de alguna parte ok vamos a hacer esto ya teletransportación usar hogar dulce hogar no cancelar olvidé que es lo que necesitamos para la papel ¿y qué más? ¿algún tipo de piezas? ¿papel y qué piezas? oh dios mío soy tan olvidadizo ¡ah! molesto es muy molesto eso a veces ajá corteza y papel y solo 3 de corteza necesito corteza y papel hogar dulce hogar vamos a checar aquí la corteza las dos mejor que sobre que falte muy bien muy bien y papel el papel lo podemos conseguir aquí en el laboratorio creo que es más rápido así no estoy seguro no de hecho ahora que veo ese espacio creo que no mira salgo de la casa estoy caminando hacia abajo y esta vuelta de aquí es lo que me roba el tiempo bueno supongo que ya ya tomamos este camino bueno pero el papel es acá hay papel suficiente creo que sí creo que nada más pedían 3 entonces nos volvemos a teletransportar a la cantera y venimos a trabajar el punto D perfecto ah no lo puedo usar hay un pedazo de tronco acá lo quitamos primero gracias ahora sí nice excelente uff de todo jajaja esto me gusta el problema es que no tenemos un chiquitín que venga por ello tenemos que tener otro zombie y el problema es que ya no tenemos la fe eso es malo sí es muy malo no tener fe es suficiente requerimos 10 tendría que ser en 2 semanas poder tener a alguien que nos pueda llevar material ok en 2 semanas tendremos a alguien no pasa nada yo supongo que ya me puedo teletransportar pero quería venir a ver este espacio parece que todo bien que no necesita nada que hace este ay mi vida se queda ahí esperando hasta que salga el próximo tronco fantástico bien ahí muy bien ahí y es por eso que ustedes son geniales eh chicos son geniales ey el mercader hoy llega hoy si llega el mercader bueno vamos a picar un poco más en lo que se recupera la energía esto porque lo estábamos haciendo si la mesa de alquimia ok ahora si no aún no se recupera vamos a checarlo de la mesa de alquimia que padre lo del juego de zombie bueno añadido para el juego yo supongo que ya tengo la piedra pulida y todo son dos piedras pulidas fantástico fantástico bueno vamos a ver no cancelar porque tenemos que dejar el papel aquí y lo que no estamos utilizando ¿no? papel la piedra pulida también el carbón no ¿verdad? las manzanas tampoco remolacha ah me falta zanahoria que bueno que no me teletransporte aún si nos falta llevar todavía las zanahorias nos pido igual dos zanahorias entonces bien vamos a checar de hecho no las tengo que sacar de la tierra las puedo venir directamente y sacar de aquí y de paso dejamos esto y esto muy bien 12 requiero 12 zanahorias vamos a llevar unos 20 por cualquier cosa ok y teletransportación ahí está el señor señor vengo a traerle mercancía sobre nuestro trato tengo zanahorias buen trabajo tengo los repollos buen trabajo y tengo las remolachas buen trabajo tarea completada historia aunque a decir verdad estas verduras son terribles solo podrían vendérselo a los pobres esos comen cualquier cosa especialmente después de dos malas cosechas seguidas jajajaja nos llamo pobres malas cosechas no veo ningún indicio de malas cosechas parece que todo está creciendo sin problemas este lugar realmente es sagrado pero la ciudad y sus suburbios hay escasez de agua el río bimur ha reducido mucho su caudal el gnoll que pasa junto al cementerio es el único riachuelo que lleva algo de agua a bimur ok hasta la bella de la ciudad se ha reducido por lo que el barco de la muerte no puede irse preguntas por futuras ventas ¿es posible vender cosechas futuras? pareces un tipo razonable en el que podría confiar claro tengo un sueño y me alegra saber que estás de mi lado es hora de que tú y yo consigamos la justicia que merecemos me refiero a lo que nos merecemos de verdad para tal fin debo convertirme en el guardián de la cocina del rey y por supuesto el primer catador esto me otorga un poder increíble además probar toda esa comida deliciosa que solo el rey puede permitirse ¿y qué tiene que ver eso conmigo? dinero haremos una fortuna entonces cuenta conmigo para conseguir mi objetivo tendrás que ganar batallas en dos frentes muy bien primero tenemos que monopolizar el mercado de los alimentos primero de la ciudad después tendremos que sobornar a los miembros del consejo real no podemos monopolizar el mercado con estas verduras pero veo potencial con la ayuda de un buen fertilizante y una selección adecuada de cultivos creo que podríamos concechar algo especial pero antes tienes que conseguir una licencia de comercial a través del buzón de servicio real que hay junto a la iglesia si consigues uno me alegrará tenerte como socio ok para eso no necesitamos el dinero pez real este cuate vende cosas perdón este cuate vende cosas muy caras pero bueno una misión más y algo más que nos dieron por cierto dulce hogar si yo creo que ya bueno vamos a dormir un poco y a ver puede que llegue el cadáver pronto vamos a checar viene ahí viene ahí no creo que llegue en la noche ¿verdad? imposible que llegue un cadáver en la noche hey me siento renovado así es campeón así es mesa de alquimia nos faltaba algo sí otro pulido vamos a checar que necesitamos para otro pulido arena ok no es tan difícil junto a la iglesia tenemos algunas fuentes de arena ya podemos pasar por aquí arriba lo único que me preocupa es que hayan murciélagos o cosas así por mientras pero tampoco me molesta tanto piedras piedras no según yo la arena estaba por aquí muy bien aquí está y puntos verdes que otra cosa que igual nos interesa mucho que raro que no podía picar hace rato hay un pequeño bug no puedo estar apaleando arena todo el tiempo me tengo que mover para empezar otra vez creo que estoy sacando mucha arena pero bueno creo que con eso me basta por ahora vámonos ya vamos ya vamos ya vamos un poco de pulido y listo wow una noche con viento por lo que veo ok ya aguanta campeón ya me lo terminamos piedra pulida ay como que no entras bien hay que dejar cosas aquí y también tendremos que hacer otro baúl en cualquier momento ok esto no nos sirve el pescado no tengo ni idea de para que nos va a servir y el carbón el carbón lo podemos meter en nuestras estufas de hecho una vez voy a meter un poco acá 20 muy bien y vamos a meter un poco en este carbón 20 excelente y dejamos y dejamos el resto aquí tenemos un poquito para dejar las verduras también tendríamos que dejarlas pero le vamos a dar chance si ya una vez aquí las dejamos ah más cosas entonces dejamos esto 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 las mazanas también si las mazanas también esto por supuesto esto y creo que todo por mientras así el compost bien allá todo tenemos así más o menos organizado fácil ahora si pulimos un ladrillo y supongo que es todo vamos a la mesa de alquimia y tenemos la misión del dungeon es que hay muchas cosas por hacer muchas cosas por hacer molino de alquimia perfecto tenemos un molino lástima que no entres allá pero si entras acá también entras aquí sí verdad creo que lo mejor se debe dejarlo acá en corto bien bien tenemos nuestro molino de alquimia lo cual me llena de orgullo porque vamos a empezar a ser alquimistas siempre he soñado con ser alquimista muy bien ¿qué se puede fabricar acá? aquí es donde se convierten las cosas se convierte en y se convierte en a ver ¿y qué es esto? polvo blanco muy bien ¿y qué se convierte en el intestino? polvo vital ok seguimos con esto polvo blanco ok no sé para qué quiero polvo vital o polvo blanco suena muy sospechoso pero bueno ya está hicimos lo que hicimos y ya lo producimos ok supongo que dormí y esperar a ver cuando llega el próximo cadáver tenemos que juntar puntos de tecnología para los cristales y poder tener mejor alquimia ¿dónde están? estos requerimos 30 muchísimo y de los insectos no le doy caso a los insectos tinta nos pidió tinta el señor pero gasta de esos puntos y la verdad no quiero gastar de esos puntos ahorita y de esto bueno estamos muy lejos de todo esto pero muy lejos aún ay dios este juego me encanta pero tiene sus momentos así de largos ¿qué digo? los zombies me emocionaron mucho no les voy a mentir que por cierto tengo que ir allá a recolectar la piedra que han sacado me siento renovado qué bueno qué bueno que te sientas renovado yo no entiendo dónde están mis zanahorias mis cadáveres ¿dónde están? ya vino a dar dos quemé uno y el otro lo aproveché o sonó la campana y nunca me fijé no, no sonó supongo que tengo que venir a dejar más zanahorias pero esto no tiene caso porque no tenemos este suficientes vaya no tenemos este suficiente fe para poder hacer otro zombie así que yo creo que lo que vamos a hacer es trabajar un poco aquí en el cementerio sobre todo quiero venir a ver qué es lo que me pide el buzón cuánto cuesta ese permiso de comercio ciudadano ciudadano legítimo cosa de ciudadano sello real 50 licencia de obra 20 licencia de obra es para es para esta parte es para esta parte de la iglesia a ver lo voy a checar ahorita actividades esta zona se cerró por culpa de actividades sectarias por favor coméntale a tus inquietudes el inquisidor tengo que hablar con el inquisidor documento ciudadano pasaje de la ciudad licencia comercial requiero 65 y ya tengo 65 para servicios reales o sea que puedo comprar esto por 50 de plata qué tan cerca esto es de los 50 de plata tengo 21 ni a la mitad estoy y a este juego le he dedicado mi tiempo como no tiene ni idea así que lejos lejos estoy lejos me hallo lejos estoy supongo que no me queda más que utilizar y seguir investigando para avanzar las tecnologías eso o empezar a vender productos yo creo que vamos a tener que empezar a hacer eso empezar a vender nuestros nuestros pequeños productos ¿hay alguna tecnología o algo que no me haya hecho? no ya tengo todo realmente aquí no me voy a tener ningún tipo de pleito supongo que vamos a entrar al dungeon ¿ok? vamos a ver cómo está este espacio y tenemos que buscar los boquetes de sangre de este señor veamos estoy un poco nervioso porque entrar aquí me pone nervioso pero vamos a ver qué hay acá hay 15 niveles muy bien muy bien chatarra clavos madera oye ¿está padre esto? ¿podemos conseguir recursos aquí? ¿en serio? me gusta mucho esto hasta la música cambió ¿eh? qué intenso se ponen ay que hay enemigos ya ay ya me quito vida gelatina papel para mí porque ya sabemos que las alas de murciélago para mí significan papel muy bien ah tenemos semillas de lenteja cosa que creo que no hemos aprovechado ¿eh? oye ¿está padrísimo esto? aquí podemos conseguir un montón de cosas bueno padrísimo estéticamente hablando está muy bien diseñado pero bonito no es eso sí voy a dejarlo ¿ok? ok esa habitación estaba vacía bueno tesoros ¿no? el loot muy bien ahí está no pudieron contra mi espada semillas de lenteja lenteja bien gelatina ok esto de aquí no se gasta uy ya me gasté la energía ¿qué necesitamos? comer gelatina excelente uff talando cosas aquí es que esto es hierro literalmente eso lo fundo y lo convierte un hierro hay hay me quedé sin energía ok supongo que con eso estoy bien vamos a regresar a la superficie que yo supongo que es la misma salida de allá no creo que te encierren en un dungeon ok bien salí salí triunfante creo puedo sentir inconfianza uff y me gasté toda la energía oye oye por cierto el tiempo no pasa allá adentro ¿verdad? no creo que el tiempo no pasa ahí dentro no sé aparte estoy quedando loco lo que sí es que tenemos que descansar uff salud un poco de salud hacía tiempo que no veía que al dormir recuperara salud eso está intenso muy bien salimos de la cama tenemos que continuar primero vamos a dejar acalentando todos esos pedazos de chatarra tenemos un montón excelente y en este cajón tenemos que venir a dejar todo lo demás ey esto no esto ni siquiera sé que es gelatina verde se me hace que no viga de madera se me hace que también tiene que quedarse aquí tenemos un hacha extra la vamos a dejar aquí también los materiales las dejamos ok bien los demás van de laboratorio ahora no podemos fabricar más ok no pasa nada las semillas de lenteja las dejamos ¿cuántas ya tenemos semillas de lenteja? tres no nos alcanza la gelatina no me la voy a llevar no sé para qué sirva pero me la voy a llevar y lo demás lo vamos a dejar en el laboratorio está bien me gustó mucho el dungeon podría regresar al dungeon a buscar más tesoros pero supongo que lo ideal es que ahorita según la hora debería estar el inquisidor y si el inquisidor es el que se encarga de dar los permisos es para construcción al lado de la iglesia creo que sería padre de habilitarlo gelatina esto y esto excelente quédatelo todo ¿cómo podemos irnos para allá? cantera campamentos refugiados faro cabello fiambre supongo colocar dulce hogar salimos por aquí y vamos a ver si alcanzamos a ver al inquisidor aún es de día aún deberíamos poder alcanzarlo no creo que anochezca tan rápido si debo poder llegar ¿verdad? recordemos requeremos 10 de fe para otro zombie no voy a utilizar la fe más que para otro zombie aunque tal vez debería usarla para aumentar seguir aumentando mi nivel en este juego en habilidades muy bien aquí está señor inquisidor señor inquisidor ¿cómo está? ah guardián me encanta el aire que se respira aquí es virtuoso ok regresé es bueno saber que pronto estaremos quemando a otra bruja aquí aún la estamos torturando jaja dios dios se pudió ver la risa ahí pero perdón pero el perdón vale la pena esta vez la quema debería salir perfecta tenemos que demostrar que ninguna bruja puede escaparse de nuestra justicia tenemos que hacer algunos preparativos aquí puedes ayudar a la santa inquisición necesitamos algo de leña para hacer buen fuego y tantos folletos de propaganda como puedas conseguir nueva tarea te esperaré la bruja no se va a ir a ninguna parte en cuanto tengamos todo listo la quemaremos qué miedo es un buen cementerio aquí estos monitos de aquí hace un par de años los profanos los sectarios hicieron un picnic allí y no estoy seguro si el mal ha abandonado el lugar por eso tengo que asegurarme de que está de nuestro lado en esta lucha antes de darte la licencia para usar esa parte del cementerio otra vez consigue permiso para desbloquear el lado izquierdo del cementerio como consigo ese permiso ah con 20 solo tengo que hacer una de esas misiones y listo no suena tan difícil traer leña uff señor si alcanzo se la traigo ahorita no debería decir eso porque es para quemar gente verdad pero bueno leña tenemos que picar un poco más a ver acá arriba ah tengo que cortar la madera en soquetes para poder convertirla en leña no creo alcanzar ajá y leña vamos 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 ok lo alcanzamos lo alcanzamos no creo que lo alcancemos verdad no está anocheciendo ya fue ya fue ya fue ese señor ya empezó a caminar a su casa tan poquito que nos faltaba para liberar el cementerio si verdad no lo vamos a topar aquí no campeón no campeón aguanta 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 ya estamos llegando ya estamos llegando no 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 te muevas quédate ahí exacto se quedó tengo leña me alegra ver que estás con nosotros en nuestra batalla ahí está por favor no sé yo aunque es evidente que confías más en ti que la mayoría de mis guardias no sé aunque es evidente que confían más en ti que la mayoría de mis guardias así que toma tu licencia si ves algo sospechoso avísame de inmediato ay no se acabó la práctica bueno ya que oigan esta parte de aquí no la he explorado no creo no creo que me saquen verdad no no me sacan sería divertido ver como me sacan aquí no se puede registrar oh deja de merodear por aquí primer aviso solo estoy dando una vuelta aquí no hay nada que ver entonces ¿qué es esto aquí? es una emboscada no soy ningún experto pero a mí no me parece una emboscada el inquisidor tuvo una pesadilla sobre un portal y unos sectarios así que ahora estamos aquí esperando a los sectarios ¿qué sectarios? unos sectarios malos sin duda estas están relacionados con las brujas ¿hay brujas en el juego? ayúdame aquí son los malditos sectarios brujos quieren matar a nuestro querido rey si ganan acabarán con la gran inquisición sí perderemos nuestros trabajos ah sí a lo mejor tú eres un sectario no no soy de guardia en el cementerio y ya me iba ¿no puedo comprobar el pedestal mientras están aquí? oye este símbolo es el que está en el calendario luego sigue el mismo símbolo del calendario luego sigue otro símbolo del calendario están los seis símbolos del calendario y uno más curioso muy curioso ¿por aquí qué hay? por aquí no hay nada bueno está esta roca gigantesca creo que es la que sirve para picar y no uno se pica ¡guau! ok esa no pero supongo que hay algo más por aquí esto esto no se parece normal se pica y además tiene alto nivel tenemos un árbol tenemos un camino tenemos una casa en llamas tenemos una tumba ¡guau! ok una bonita tumba la casa en llamas está aquí muy tétrica y tenemos algo más por acá ¿qué es esto? ¿qué es esto? plantar plantar vides se plantan uvas aquí ok se pueden plantar uvas a este lado oye pero está horrible no hay ni siquiera cajas para trabajar aquí para mantener esta área fabricar ah se desbloquea el camino ok se puede desbloquear un camino para acá más corto esto leña tacones y bueno uñas corteza y piezas complejas de hierro tenemos mucho material acá bueno supongo que nos vamos a tener que transportar para cruzar más rápido hogar dulce hogar oigan dejé otro cadáver también quemándose ¿verdad? no recuerdo bueno supongo que dormimos rápido para generar un poco de energía y ahorita checamos eso muy bien primero cuñas excelente luego requerimos piezas complejas plap 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 más piezas complejas ¿qué más necesitábamos? aquí lo debe decir subimos por acá aquí está esto pequeño puente y nos falta corteza muy bien corteza es ridículo eso es un tronco de madera ¿por qué necesitamos corteza para un tronco de madera? no importa ya que yo ni metí las reglas muy bien seis de corteza listo ya podemos desbloquear el camino detalles que nos van a facilitar la vida espero plap o sea todo esto para que al fin y al cabo no me tengan que cortar con una chan y nos diera puntos hubiera sido hermoso que nos diera puntos muy mal muy mal allá hey 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 tenemos que latinas aquí no sé por qué hay tanta gelatina aquí pero ya está vencidas ¿se había subido por este río? no tengo forma de quitar esto ok no se puede despejar esto ya está me quedó clarísimo de todas maneras no creo que la quiera despejar sería horrible tener un río aquí atravesando mi casa ¿o no? ¿quién sabe? bueno wow otra vez todo cansado solo por estar haciendo unas cuantas cositas vamos a dejar todo este material y descansemos tengo muchas cosas que no sé qué hacer pero también no se metió eso para ver el lado oeste eso me lo tengo que llevar ok esto lo dejamos esto lo dejamos esto lo dejamos esto también lo tenemos que dejar ¿verdad? así y las piezas complejas también no hay espacio bueno nos vamos a hacer una nueva caja ok nuevo proyecto para poder tener más espacio de almacenaje bien subimos salud subimos vida y ya me lo terminamos esta semana chicos creamos nuestro primer zombie y avanzamos un poco en la historia lo cual está bien no es lo mejor me cae muy bien me cae muy mal ese señor de ahí de la inquisición pero bueno ya que lo ayudamos un poco piezas simples no hace falta piezas simples ok hacemos unas cuantas hay que ver dónde vamos a poner esa caja dónde entra ah me equivoqué dónde entra esta caja este baúl hey aquí cabe aquí también yo creo que ahí está muy bien también vamos a construirlo plap 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 y plap y listo ya tenemos espacio vamos a abrir el otro lado del cementerio ya que tenemos el permiso que miedo da bueno ahí está yo sé que podríamos decorar más el cementerio pero pero no por ahora desbloquear zona por fin ya puedo usar otra parte del cementerio bien qué feo lugar estas cosas no se pueden reparar la barra sería genial poder reparar la barra ¿saben? como que nos permitieran dejar más bonito algunas áreas del cementerio sería fantástico obviamente esta madera me la llevo porque pues en el cementerio estorba tenemos que dejar un mejor cementerio y también vamos a hacer unos cuantos soquetes para poner abajo y hacer quemaciones cremaciones independientemente yo creo que es bueno ir ahí dejando zanahorias porque ya es hora de que empecemos a generar más dinero eso es un hecho dejamos esto aquí y dejamos los sobrantes acá ok abrimos esta parte y esto lo podemos dejar a la iglesia ya vimos que necesitamos esos documentos para algo y tienen estrellitas significa que hay de diferentes calidades detalle importante creo que para el desarrollo la sección de escritura que necesitamos para hacer tinta por cierto no hemos checado capaz si requerimos gelatina uno nunca sabe a ver no no aquí no aquí de este lado pelas cuerdas inyecciones mira aquí están estas cosas necesitamos ácido y necesitamos alcalde en el banco de trabajo de alquimia para zombies y mesa de alquimia 2 requerimos la mesa de alquimia 2 ¿cubo de sangre? oye ¿no nos habían pedido algo de esto? si nos habían pedido esto pero no importa aquí no veo la tinta ah porque no la tengo desbloqueada por eso no la vemos a ver ¿qué me da puntos azules? esto me da conocimientos puntos verdes puntos verdes puntos verdes puntos azules pero no tengo fe estoy atrapado en un círculo qué horror pero bueno ya es día de misa vamos a tomar un poco de fe yo creo que en vez de levantar otro zombie lo cual creo que sería lo ideal porque ya tenemos a uno trabajando pues vamos a tener que pues que ingeniárnosla yo creo que al zombie ya lo voy a dejar de picar y lo voy a mandar mejor a que mueva producto ¿ok? de todas maneras creo que tiene que hacer todo un viaje enorme para dejar el producto sí, mira antes de tomarle la misa vamos a hacer eso vamos a usar la cantera y vamos a poner el zombie aquí a que mueva cosas ¿por qué sale ese símbolo? no entendí dice que tiene que depositar o que no tiene donde depositar no entiendo creo que tengo que hacer una de estas de las reservas reservas de hierro y reservas de piedra yo creo que tendría que ser reservas de hierro ok bueno tal vez por eso no me está sirviendo el zombie ah que polesto ahí tengo que aprender a hacer todavía muchas cosas ¿eh? o sea yo quiero hierro no importa digamos teletransportación hogar dulce hogar y vamos a empezar con la misa ¿ok? de todas maneras recordar tenemos que llevar corteza hay que llevar corteza para hacer que tengan un lugar donde depositar todo el hierro ¿ok? claro no puedo empezar la misa si no tengo mi material eh esta voy a dejar aquí también me suena que tiene que estar aquí muy bien ah mira esta hermosa iglesia sin duda bien chicos hoy vamos a decir unas cuantas palabras referente a la vida después de la muerte ¿ok? tenemos una iglesia maravillosa por favor y recordemos que no hay que perder fe siempre podemos tener un espacio y podemos seguir siendo de utilidad inclusive desde la otra vida y oremos por eso cuatro vale 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 cinco seis yes nada mal vamos a ver un salmón genial wow nuestra iglesia está llenísima oye eso no es suficiente dinero o sean codos ah supongo que pues ya que como como hemos veintidós sigo teniendo veintidós de verdad ah siento un poco me siento un poco estafado bueno chicos vamos a dejar esto aquí y esto aquí y vamos a generar esta pequeña despedida bueno chicos hoy aprendimos como levantar a un muerto convertirlo en un muerto viviente y que se ponga a hacer trabajos y labores en casa o bueno en esto ¿no? avanzamos un poco avanzamos lo de la inquisición lo cual estuvo bien supongo me siento culpable porque alguien va a ser quemado hasta morir acusado de ser bruja pero oye no pasa nada chicos como siempre ha sido todo un placer se pueden suscribir dejar un like y nos vemos en un próximo episodio bye bye vamos a dormir para que se grabe esto chau 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 ¡Suscríbete!